Comenzamos con nuestra entrevista con el gobernador Alejandro García Padilla, hablando sobre su visita a Washington, sobre el futuro político de la isla, sobre si Puerto Rico debe o no ser Estado y cuáles son las prioridades para los puertorriqueños. Tenemos que ver a Puerto Rico y a las islas virgen de los Estados Unidos como eso mismo, como la frontera del Caribe. Nosotros hemos establecido un plan que le llamamos el escudo costero, que está dando muy buenos resultados. Hemos logrado aumentar en 300% la incautación de drogas ilegales, que estaban tratando de llegar a Puerto Rico y a los Estados Unidos a través de Puerto Rico. Pero hay que hacer mucho más y por eso es parte de la agenda del país aquí en Washington. Se reunió usted con el secretario de Justicia, Eric Holder, quien anda con muchos temas, pero ¿cómo le fue en la reunión? ¿Cómo va el tema de Puerto Rico? ¿Y cómo va el tema de mayores recursos para combatir al narcotráfico en una zona que después de que se vio un flujo grande hacia México, ha vuelto hacia el Caribe? Mira, precisamente como aumentaron los recursos en la frontera de México, pues los narcotraficantes se están moviendo otra vez hacia el Caribe y tenemos que cerrarles el paso. El secretario lo vio con muy buenos ojos, vamos a trabajar juntos, nos pidió que trabajáramos con su equipo los específicos de lo que se necesita, con el Coast Guard, con la Guardia Nacional que active como gobernador, y con la Policía de Puerto Rico para cerrarle el paso a los narcotraficantes a través de Puerto Rico. Una de las quejas que tienen quienes viven en la isla es la seguridad, el problema de la inseguridad, el problema de la delincuencia, el problema del crimen, y una de las razones han explicado usted y su antecesor tiene que ver con la presencia del narcotráfico, pero ¿es solo la presencia del narcotráfico o es también la situación económica? Mira, ambas cosas, y hemos logrado reducir ambas cosas, o sea, el crimen está bajando, lleva cinco meses corridos, que está reduciéndose porque hemos implantado un plan que está dando buenos resultados, tenemos menos asesinatos que el año anterior, menos delitos de todo tipo, pero también está muy vinculado al hecho de que hemos logrado reducir el desempleo. Desde que estoy en los últimos cinco meses, desde que estoy en la gobernación, hemos logrado reducir 1,5% el desempleo, de 15.2% que estaba cuando yo llegué, a 13.7% que es la última estadística, y todo tiene que indicar que continuará reduciéndose. Y seguimos ahí afuera buscando las empresas para que vayan a establecerse en Puerto Rico. Hemos logrado expandir muchas empresas allí, pero queremos que otras tantas vayan, y creando empleo, pues contribuimos a combatir el crimen. Hablemos del futuro político de la isla. Por un lado, la iniciativa de la Casa Blanca, del presidente Obama, y por otro lado, el proyecto que fue presentado por el comisionado residente sobre un voto directo, una consulta a los puertorriqueños. Mira, nosotros estamos aliados al presidente, el comisionado residente se ha separado del presidente de los Estados Unidos, nosotros entendemos que cualquier consulta que se haga tiene que proveerle alternativa a los que piensan distinto. Yo creo en el desarrollo del Estado Libre Asociado, yo no creo en esta idea, sería desastrosa para la economía de Puerto Rico, convertiría a Puerto Rico en un gueto, en un país entero, convertido en un gueto latinoamericano, y eso no lo podemos permitir. Y no creo en la independencia, pero como gobernador, yo le tengo que garantizar, tanto a los estadolibristas, que creen como yo, como a los estadistas y a los independentistas, que su opción va a estar ahí. El comisionado residente piensa distinto al presidente Obama y a mí. Él piensa que debe excluirse a los estadolibristas y a los independentistas. Pues en ese sentido tenemos una diferencia muy marcada, pero no podemos, y esto es un llamado que hago siempre que vengo a Washington, que la discusión en Washington no se distraiga por el tema del estatus. Los puertorriqueños quieren que se creen empleo, los puertorriqueños quieren que se combate el crimen. Esa es la agenda de Puerto Rico. El asunto del estatus hay que atenderlo de manera seria para todo el mundo, pero lo prioritario en este momento es crear empleos y combatir el crimen. ¿Cuál es el... qué tan diferente es lo que se vive en Washington, las discusiones que se tienen? Porque si Puerto Rico llegara a ser estado, una opción muy remota por la situación política de Estados Unidos, ¿tendría una presencia legislativa en Estados Unidos más grande que muchos estados? Si no se ha permitido que Washington, la capital de Estados Unidos, tenga representantes plenos a la Cámara, tenga senadores, ¿considera usted que eso puede ocurrir con Puerto Rico? Mira, no, es poco probable, por varias razones. La que tú has dicho, la situación política en los Estados Unidos, pero además que los puertorriqueños siempre han rechazado la estadía. En el último plebiscito, hasta las papeletas en blanco lograron una mayoría, que hicieron que la estadía tuviera solamente 44%. Encima de eso, Washington, D.C. Encima de eso, otros estados que perderían representación. Y eso es muy importante. ¿Cuántos estados van a tener que ceder representantes? Son elementos que lo hacen muy difícil, pero lo peor del caso es que Puerto Rico perdería su ventaja competitiva. Aquello que le permite atraer empresas de otras partes del mundo, empresas que los estados no pueden atraer por la condición contributiva de los Estados Unidos. Puerto Rico tiene una condición contributiva distinta porque no es un estado. Entonces, se eliminaría esa ventaja competitiva y se empobrecería a Puerto Rico. ¿Qué tanto voz deben tener los puertorriqueños en territorio estadounidense en Estados Unidos, que son ya más de los puertorriqueños en la isla, en el futuro de Puerto Rico? Nosotros, yo favorezco como gobernador, el comisionado reciente no está de acuerdo, que los puertorriqueños de primera y segunda generación que están aquí voten en cualquier consulta que se haga sobre el futuro político de Puerto Rico. Yo creo que la diáspora puertorriqueña en los Estados Unidos tiene derecho a expresarse, pero por razones lógicas, los que favorecen la estadía no lo quieren, puesto que saben que se reduciría aún más su posibilidad de tener el 50% de los votos.